¡Suscríbete al canal! Sí, en realidad fue una derrota dura por lo inesperada y además por la necesidad de ganar que teníamos. Después en cuanto a las reuniones son las habituales que hacemos, obviamente está la preocupación y el dolor de no haber podido ganar el partido. Pero después nada demasiado diferente. Sabemos que obviamente es un momento difícil porque no se han dado los resultados. Y bueno, obviamente que asumimos el momento. Siempre hacemos lo mejor para que el equipo logre el fútbol y los resultados. Pero bueno, en esta segunda parte del año no estamos con el nivel futbolístico que queremos y pretendemos. Pero bueno, así que la verdad que es un momento difícil. Diego, estamos en vivo para Directive Sports. ¿Cómo viste anímicamente al grupo y si más allá del resultado te preocupa el flojo rendimiento del equipo? Sí, anímicamente. Bueno, después del partido obviamente los goles estaban golpeados. Porque queríamos otra cosa. Después, futbolísticamente, creo que tuvimos un buen momento en el partido, que fue el comienzo del segundo tiempo. Y no pudimos concretar un gol que nos hubiera dado la posibilidad de ir a buscar el resultado. Y después caímos en un nerviosismo, entramos a poner pelotas largas. El equipo rival se defendió y bueno, no tuvimos los argumentos sobre el final para marcar el gol que queríamos. Diego, acá. Estamos en vivo para Sport Center. Te pregunto qué te genera la reacción de la gente hoy, que se la vio bastante fastidiosa durante todo el partido, por un lado. Y por otro lado, si es bueno tener revanchas tan rápido, porque ya el martes se viene un partido importante. O tal vez, por el momento, necesitarías más tiempo para trabajar principalmente en la parte anímica. No, primero en cuanto a la hinchada, sabemos que está claro. Son los mismos que nos aplaudían muchos domingos. O sea, cuando el equipo se decía que era el mejor, y así como hay aplausos cuando las cosas salen muy bien, también hay críticas cuando no. Eso es parte del fútbol y es respetable, porque el hincha quiere ganar siempre, y nosotros también. Pero ellos tienen todo el derecho de manifestar, digamos, el enojo. Es parte del fútbol, es así, no tengo nada para decir. Después que sea rápido el partido de la Libertadores, y tengo que pensar que es lo mejor. Porque lo tenemos en cuatro días, hay que revertir rápidamente y ganar ese partido. Además, no es algo que no es... si fuera mejor dentro de diez días, no lo sé. El tema es que dentro de cuatro días hay que sacar ese partido adelante. Diego, estamos en vivo para Radio La Red. Te pregunto, está claro que el momento es muy complicado, el momento del equipo es complicado, pero ¿el martes es un punto límite? ¿El martes es límite para todo? Bueno, pero no quiero meter esa carga emocional sobre los jugadores tampoco, ¿viste? Sabemos que es un partido importantísimo, clave, porque te jugás el futuro en la Copa. Punto. Diego, acá, ¿cómo te va? Buenas noches. Recuerdo el partido por ahí, la derrota frente a Godoy Cruz, en la vuelta de los jugadores aquí, y vos mismo diciendo que además de perder no te había quedado nada en cuanto al juego. ¿Hoy te pasa algo parecido después de esta derrota? No, siempre intento también rescatar en los malos momentos situaciones buenas, que fueron pocas, porque no tuvimos tan poca efectividad en las situaciones de convertir que tuvimos, que no fueron muchas, pero fueron algunas, tres, cuatro, cinco, que perfectamente podían haber sido gol. Así que, obviamente que sabemos que queremos más y que el equipo puede responder de otra forma, más allá de las variantes o los cambios que hemos intentado en el equipo, en el plantel, y bueno, no se ha podido conseguir el fútbol que pretendemos, pero bueno, no hay otra que mirar para adelante y intentar el martes seguir en la Copa y tomar ese partido como un punto de partida. Diego, buenas noches, estamos en vivo para Radio Mitre. El martes, San Lorenzo se juega mucho deportivamente, ¿vos te jugás también a continuidad en San Lorenzo? El martes tenemos que ganar para seguir en la Copa, eso no, la segunda no es un tema que lo planteé. Pasa por lo importante que es ganar para seguir en la Copa. Después habrá tiempo para todo tipo de especulaciones, pero tenemos que aparecer y darle una alegría a la gente que se lo merece. Diego, preguntarte a excepción de lo que fue gran parte del partido con Chile, si desde los futbolísticos sentís o notás que el equipo está cerca de tocar fondo, digamos, que necesita una reacción, esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo tomaste una semana donde se habló de tu salida, se instalaron nombres? Digo, ¿cómo lo percibiste todo eso, lo que trataron al menos los medios periodísticos? En la parte futbolística, sí, hace una semana del partido que jugamos en Chile, donde quedé conforme y donde hubo un punto muy alto del equipo, sobre todo en la primera parte. Y eso es lo que pretendemos. Después, todos los manejos periodísticos no es algo que me tiene totalmente sin cuidado, es más, no trato de focalizarme en lo que tengo que hacer yo y no ser parte de lo que se maneja a nivel de medios, porque no me aporta nada. Diego, aquí, en los últimos días, en las últimas horas, se estuvieron tirando nombres sobre supuestos sucesores de Diego Aguirre. Te quería preguntar, básicamente, si vos te sentís respaldado por el plantel, por el club. Sí, por algo estoy acá y ya te digo, los gores están tristes porque no conseguimos los resultados, pero después no es un tema de respaldo o no respaldo. Lo que pasa es que futbolísticamente no encontramos el rendimiento que podemos y tal vez individualmente hay jugadores que no están en sus posibilidades y hay factores y motivos para ello, entre esos algunas lesiones. Pero después, ya te digo, todo lo que se maneje externo a lo que tenemos que hacer nosotros acá, no presto atención o trato de que no incida en nada porque no me aporta. ¿Pero el bajado de usted? Sí, sí. Diego Ricardo Stelconi, de Radio City de Campana. Con referencia a la salida de Belushi, que salió bastante maltrecho, y también Anceleri en el primer tiempo terminó bastante golpeado de cara al partido del martes. Hay algunos jugadores que tuvieron problemas, como ustedes vieron, Fernando, Marcos, Anceleri, pero también Tommy tuvo un esguince importante de tobillo que lo descarta para los próximos días, pero no lo sé porque siempre hay que esperar un día para evaluar un poco más. Este, mañana es clave para saber qué jugadores van a estar o no, y no porque hayan sentido eso significa que ya estén afuera, hay que esperar un día más. Hacemos las dos últimas preguntas. Diego, hoy pensando y estando en la transmisión de IL Medios que hacíamos con Gabriel Lombardía, al terminar la transmisión decíamos, ¿será el entrenador de San Lorenzo o Diego Aguirre pensará en renunciar? Porque se ve desde la platea, desde el lugar de transmisión, que parecía que el equipo no te acompañaba. San Lorenzo es muy grande. ¿Vos pensaste en algún momento decir, yo doy un paso al costado? No. Hacemos la última pregunta. Sí, bien, Diego, estamos aquí en vivo por ADM690, soy San Lorenzo. ¿Cómo pensás que el plantel va a encarar el martes el compromiso decisivo de Copa con Católica, con este antecedente y otras actuaciones penosas como tuvo en Mendoza y Tucumán, donde pareció que le va a lo mismo ganar o perder, no pandeando el arco, inclusive con jugadores de más en el campo de juego, por Rojas del rival, ¿vos ves una reacción en los futbolistas hacia vos importante que se van a jugar por vos el día martes con Católica en un compromiso decisivo? Pero no es por mí, cada jugador se juega por sí mismo, su futuro, sus posibilidades, su prestigio, su compromiso con el club, cada uno hace lo que puede, lo mejor, primero por sí mismo, por su gente, por su familia. No es un tema que creo que cada jugador intenta la mejor respuesta pensando en sí mismo primero y después en el grupo y después en el club y todo lo que, las obligaciones que tiene que sentir un jugador profesional.